Buenas noches, buenas noches a todos mis queridos suscriptores acá pues dándole gracias a Dios por un día más de vida que Dios nos ha regalado en esta hermosa noche Keiri pues va a embellecer a esta hermosa jovencita que va a ser la reina del barrio El Calvario acá van a ver ustedes como es un antes y un después de maquillada y peinada la niña ahí lo tengo ya bueno pues así es como nos va a ir quedando ya pues nuestra reina, nuestra soberana de nuestro querido barrio como lo es el barrio El Calvario de acá del municipio de Ocicala un día más de un día más de un día más ¿No? ¿Qué te pasa, Marcia? ¿Qué te pasa, Marcia? ¿Qué te pasa, Marcia? ¿Qué te pasa, Marcia? Gracias. 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 Gracias.